Más de hoy es el nuevo paradigma de TI, transformación digital y sus consecuencias. Mucho de lo que hemos estado comentando hacia nuestro congreso es, vemos un nuevo paradigma de tecnología e información. Y mucho de esto tiene que ver con esto que llamamos la transformación digital. Por ahí algunos de ustedes han escuchado este término, me imagino, transformación digital. Ahorita vamos a platicar un poco al respecto. Sobre todo, pues, cuáles son los antecedentes y las implicaciones. Bueno, entonces comencemos. Voy a apagar mi... bueno, no se ha encajado nadie del audio, entonces voy a dejar la webcam prendida. ¿De dónde venimos? Bueno, pues, perdón que se ve ahí arriba a la derecha el logo de Software Guru. No salió bien una sombra y se ve ahí medio raro, pero eso de arriba a la derecha es el logo de Software Guru. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Pues, básicamente venimos de lo que es la función tradicional de TI. Nosotros como profesionistas de TI estamos acostumbrados a que el departamento de sistemas en una empresa se dedique básicamente a estas funciones. telecomunicación, que es habilitar comunicación por correo, videoconferencia, que funcione la red, a lo mejor que sirvan los sistemas de voz sobre IP. Esa es la función de telecomunicación. Otro grupo de responsabilidades que típicamente tenemos en TI en las empresas es desarrollar e implementar sistemas que soporten la operación del negocio. Y aquí es donde entran los CRP, los sistemas de administración y contabilidad, los sistemas para gestión de la producción, para gestión de inventario. Esta es otra gran área de actividades que hacemos en TI. Otra área es la gestión de datos, que tiene que ver con las bases de datos, guardar datos, más que nada resguardar datos. Mucho de ello, la verdad es que no sabemos para qué se hace. Digamos que lo hacemos por requerimiento, más que porque realmente se aprovechan esos datos. Entonces, todo lo que tiene que ver con gestionar datos, ya sea para aplicaciones que sí usan esos datos, o simple y sencillamente para cumplir un requisito. El último punto que tradicionalmente realizan los departamentos de TI es la presencia digital. La presencia digital me refiero a que haya un sitio web, a que haya tal vez una app móvil, pero esto es más que nada a nivel de presencia. No tanto es de que haya una interacción digital, simple y sencillamente es que existamos. Que haya un sitio web, que haya una aplicación web, que existamos en internet. Eso, básicamente, eso agrupa el grueso de las responsabilidades de TI. Bueno, la verdad es que todas esas son relativamente aburridas. O sea, son necesarias, se requieren para que funcione el negocio, pero no hay mucha innovación en ellas. Es realmente algo que se necesita y, por lo tanto, esta imagen representa como el típico, el estereotipo del personal de TI en una empresa. Esta imagen es de una serie, se llamaba IT Cloud. Es una serie inglesa que existe hace unos años y, básicamente, es el estereotipo del área de sistemas encerrada en un sótano de la empresa, donde nadie sabe, pues, los tienen ahí encerrados en el sótano, nadie sabe realmente qué hacen, pues, nada más les hablan para quejarse de que su computadora no está funcionando. Y esa es la visión tradicional de los departamentos. Es un centro de costo, es algo que, pues, es un mal necesario, se necesita para que jalen nuestras computadoras o nuestras aplicaciones. Y el enfoque es, vamos a lograr, o sea, la dirección lo que dice es, TI tiene que dar la menos lata posible al menos costo posible. Es una relación entre qué tan eficiente es, al menor costo posible. Y eso nos lleva, esa forma de ver a TI, nos lleva a buscar a outsourcear todo. Porque cuando tú tienes una función, un grupo de actividades, donde realmente no dan valor a tu negocio, no hacen que tu negocio se diferencie, simple y sencillamente son como un mal necesario o algo que hay que hacer, y lo que te interesa es que te cueste lo menos posible y se rompa lo menos posible, y te dé los menos dolores de cabeza posibles, pues, básicamente, lo que haces es pasarle ese riesgo a un tercero. Y ahí buscar qué proveedor te da el menos costo posible, la mejor relación de costo y estabilidad. Es por eso que el outsourcing de TI ha crecido, digo, gradualmente durante los últimos 30 años, por lo menos. Y cada vez más de la operación tradicional de TI se hace fuera. Así operó TI durante muchos años. Así probablemente opere TI en las empresas donde ustedes laboran. Pero algo sucedió. Algo sucedió. Hace unos años, hace varios años ya, sucedió esto. ¿Qué es esto? Esto es Borders. Borders era una tienda de libros física, o sea, con locales, que, como se podrán imaginar, tronó. Y, ¿quién se imaginaba que fue el principal responsable que tronara? Pues Amazon. ¿Qué sucedió cuando se vio que esto sucedía? ¿Qué es lo que hicimos hace aproximadamente 15 años cuando de pronto todo se hizo online? Entonces nos apuramos en las empresas y dijimos, ¡ay, no, pues ahora hay que tener presencia online, hay que tener nuestro sitio web online, hay que tener nuestro catálogo de productos online! A lo mejor vamos a permitir que vamos a ir un paso más allá y vamos a vender desde nuestro sitio web. Y se vino toda la revolución del e-commerce y ahora todos ya podían vender online y ahora todos andan buscando vender desde sus aplicaciones móviles. Eso es lo que llamo ser e-compatible. O sea, agarrar y decir, ¡ah, bueno, nosotros ya estamos en línea! Ya estamos en internet, tenemos sitio web, tenemos app, tenemos tienda en línea. Pero el dilema con esto es que no es suficiente. Porque luego lo que empezamos a ver en años recientes son casos como este. O sea, casos de empresas que están revolucionando industrias enteras, que están cambiando por completo la forma de hacer las cosas y le están dando en la torre a empresas establecidas. ¿Cómo? Mediante software. Aquí ya no es un caso, el caso de Uber ya no es de vender lo mismo, pero online. Ya es un modelo de negocio distinto, ya es una forma de competir distinto. Ya no estamos ofreciendo el mismo servicio, estamos ofreciendo un nuevo servicio completamente habilitado por software. Esta lámina ahonda un poco más, es una lámina bastante utilizada cuando se quiere hablar digo, es una lámina, sí, bastante utilizada y choteada para hablar, ejemplificar qué es lo que está pasando con el software. Entonces tenemos aquí el caso de Uber, que es la empresa más grande de taxi en el mundo y no es dueño de ningún tipo. Facebook, la empresa de medios más popular, no crea contenido. Alibaba, la empresa de comercialización más valiosa del mundo, no tiene inventario. Y Airbnb, la empresa de hospedaje más grande del mundo, no tiene infraestructura inmobiliaria, no tiene hoteles, no tiene nada. Entonces, ¿cómo es que es posible? ¿Cómo es que estas empresas dominan una industria sin tener los activos que típicamente ha requerido esa industria? Pues básicamente es por medio de software. Por medio de software estas empresas están reinventando industrias y de ahí viene la frase que a lo mejor algunos de ustedes han oído de el software se está comiendo al mundo. Esta frase la dijo Mark Anderson, un inversionista de Silicon Valley en 2011 para reflejar esto que está sucediendo. El software se está comiendo al mundo. Estábamos acostumbrados a que el software era algo que se hacía en el área de TI para automatizar procesos internos, para mejorar la operación interna de una empresa, pero no era algo que se usaba para revolucionar una empresa o una industria por completo, para ofrecer nuevos servicios digitales. Y eso es lo que está sucediendo. Eso es la llamada transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, básicamente es preocupación y ocupación que tienen las empresas para no ser uberizadas. O sea, cómo le hacen para poder ofrecer nuevos productos y servicios digitales. No solamente ofrecer lo que ya hacen ahorita, sino ofrecer nuevos productos y servicios digitales. Más allá que, digo, ahorita queda más claro con las etapas de la transformación digital, pero aún más claro que las etapas de la transformación digital, quiero que pensemos en este ejemplo de John Deere. Me imagino que todos ustedes conocen John Deere. John Deere es una empresa que tradicionalmente hace tractores. es un producto de insignia, es hacer tractores. Entonces, si yo les dijera que ustedes son directores de John Deere y quieren transformar digitalmente a John Deere, ¿qué harían? ¿Alguien en el chat quiere ahí sugerir algo? ¿Qué harían? ¿Qué comenzarían a ofrecer si ustedes fueran John Deere? ¿Qué harían? Bueno, pues como andan muy callados, les voy a comentar un poco más sobre lo que hizo John Deere. John Deere hace unos años, digo, es una iniciativa que apenas está en curso, apenas está en sus primeras etapas, pero pues además de vender tractores, lo que les cayó el 20 es, oye, nosotros los tractores que vendemos los podemos equipar con sensores, ahora sí que los podemos equipar con sensores y con esos sensores podemos obtener muchísima información. ¿Qué tipo de información? Bueno, en principio la información básica sería saber cómo se está comportando el tractor, qué tanto se está usando, cuáles son los patrones de uso del tractor, cada cual se le hizo servicio, cuándo es el siguiente servicio y pues de esa forma podemos ofrecerle, podemos mejorar nuestra atención al cliente. Ok, es un primer paso. Segundo paso, oye, pero pues si nosotros tenemos nuestro tractor con sensores, podemos hacer más cosas, podemos medir los niveles de humedad en el suelo, detectar tal vez distintos niveles, o sea, los químicos del suelo por donde estamos pasando, tenemos lo localizado por donde está pasando el tractor, entonces le podemos decir al usuario, al agricultor cuándo fue la última vez que pasó por cierto lugar, cuándo hizo el surco, cuándo fumigó, cómo está la composición de su suelo, en fin, toda esa información ya no sólo es para mejorar nuestra atención al cliente, es para darle valor nuevo al cliente, oye, y nosotros podríamos cobrarle al usuario, a los clientes por esos datos, podríamos cobrarles una suscripción para que tengan acceso a esos datos, y tal vez también esos datos si los agregamos sirvan para obtener tendencias, tal vez a otros, a empresas, o sea, a personas o empresas más allá, les interese tener acceso, a esos datos agregados, les interese tener acceso para saber qué se está sembrando, en qué zonas, qué se está cosechando, cuánto, cómo, con qué volúmenes, esa debe ser información útil, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de transformación digital, ¿no? Este caso apenas está en sus primeras etapas, todavía no están haciendo todo lo que les estoy diciendo, apenas van en la primera etapa de habilitar con sensores los tractores para mejorar como el servicio y estar enterados de cómo está operando el tractor, pero lo otro está en el mapa, sin duda. Eso es cuando hablamos de transformación digital. Aquí en el ejemplo que puso Irving dijo, bueno, pues lo primero que se me ocurre es rentar tractores por medio de una app. Ok, ese es un ejemplo, pero sigue siendo el mismo modelo, a lo mejor lo que te habilita es en lugar de vender los tractores, pues bueno, habilitar un nuevo modelo en el cual los clientes no tienen que comprar un tractor, sino que lo pueden rentar por medio de una app y ahí lo comparten. Bueno, a lo mejor, digo, es algo que podrían considerar John Deere, pero a lo mejor dicen, no, pues ahí lo único que va a suceder es que voy a venderme unos tractores porque ya todo el mundo ya no se va a querer comprar un tractor y ya nada más lo van a compartir, se lo van a compartir entre ellos. Digo, es algo que podrían hacer si estuvieran más amenazados, pero John Deere ahorita no está muy amenazado, mejor lo que están pensando es, ¿cómo le vendo más cosas? ¿Cómo le hago para vender? ¿Qué cosas nuevas le vendo a los que ya me están comprando tractores? ¿Cómo le hago para obtener datos y luego venderle esos datos a los usuarios? Ese es un ejemplo de transformación digital. Esto que pongo aquí en esta lámina tiene que ver con las etapas que típicamente tiene una iniciativa de transformación digital. La primera etapa consiste en transformar la operación interna y eso es mucho de lo que nosotros hacemos en las áreas de TI. O sea, ah, bueno, pues vamos a transformarnos digitalmente y lo que vamos a hacer es digitalizar los procesos, hacernos paperless, automatizar procesos departamentales, hacer que la gente que está en nuestra fuerza de venta, la gente nuestros vendedores desde su app móvil puedan ver el CRM o si hacen si quieren saber algo sobre un cliente ahí desde su app móvil puedan conocer. Eso es digitalizar la operación interna pero no afecta en nada la oferta que ofrece la empresa ni lo que se ofrece a los clientes. Es una etapa interna apenas. La segunda etapa es transformar la experiencia del cliente. Ahí es cuando ya tienes canales de interacción digital. Ah, que yo puedo ordenar en línea o yo desde mi app, desde mi teléfono puedo pedir una pizza y me llega. Ah, ok. Eso ya es transformar la experiencia del cliente por medio de canales de interacción digital. Pero la verdadera transformación digital llega hasta la siguiente etapa que es donde realmente transformas el negocio, lo reinventas para vender productos y servicios digitales y especialmente aprovechas todas las... Continuamente estás buscando cómo le hago para obtener datos. Oye, esto que estamos haciendo, qué datos genera, cómo podemos usar esos datos. Entonces, es muy intensivo en el aprovechamiento. O sea, se buscan aprovechar todas las oportunidades para captar y usar datos. Esos datos se pueden usar para mejorar la experiencia del cliente o para diferenciarnos. Ahí hay un URL. Al rato lo comparto en texto por si quieren leer un poco más sobre el caso específico de John Deere. Entonces, con este ejemplo básicamente explico a grandes ratos qué consiste en la transformación digital. Ignacio nos está compartiendo ahí que algo que podría hacer es generar geoposicionamiento, control de los tractores, programarlos para que trabajen sobre un terreno específico. También poder ofrecer tractores que se manejen solos. Ahora que están de moda todo lo que se maneja solo. Bueno, esto de la transformación digital nos lleva, vamos a hablar ahora de otra tendencia, otro concepto que anda circulando por ahí que es la TI bimodal. Antes de seguir, de las personas que están conectadas, ¿alguien no trabaja en el área de TI de una empresa? A ver, Liliana. ¿Dónde trabajan? A ver, ¿en qué departamento o qué tipo de función tienen? ¿Son estudiantes? A ver, en real estate. ¿Raduro, director? Y en un proceso de innovación. Perfecto. Bueno, ¿está bien? Digo, justamente el chiste es también conocer, poder ver esto desde la perspectiva de quienes estamos en TI y desde la perspectiva de quienes no están en TI. Ok. Entonces, vamos a ahondar sobre esto del TI bimodal. ¿Qué es lo que sucede? En base a lo que dijimos, las empresas están apuradas, preocupadas por transformarse digitalmente. todas quieren decir, oye, queremos comenzar a vender productos y servicios digitales y hacer nuestro propio Uber o Airbnb o Pokémon Go o sea, vamos a transformarnos digitalmente. Pero, por otro lado, pues, tiene que seguir operando el negocio como está. O sea, el ERP tiene que seguir jalando, los sistemas de nómina tienen que seguir jalando, las redes de comunicación tienen que seguir jalando, todo esto debe seguir. Entonces, esto pone a los directivos de TI y en general los departamentos de TI en un dilema y de eso se genera la TI bimodal. La TI bimodal es un concepto que con el que salió Gartner hace un par de años donde básicamente lo que dicen es por un lado o sea, querer gestionar, pretender gestionar todas las iniciativas de TI de la misma forma no es viable, no es factible. Porque por un lado tienes actividades de TI donde el énfasis es la estabilidad y la eficiencia y cumplir con regulamentos o cumplir con cierta regulación. Por ejemplo, si eres un banco, tienes sistemas de misión crítica altamente regulados donde el énfasis es que operen establemente, que no haya errores, que no truenen y no van a cambiar mucho. Ahí lo que nos interesa es que haya un gran control. Si va a haber un cambio, ese cambio tiene que pasar varias autorizaciones, tiene que ser revisado concienzudamente, tiene que ser aprobado por la dirección, solamente puede entrar en una ventana de cambio muy específica, tiene que revisarse cómo eso impacta a muchos otros sistemas, tal, tal, tal. Entonces, eso es por un lado. Pero por otro lado tenemos todo lo que es nuevas iniciativas derivadas de la transformación digital. el oye es que los de marketing resulta que quieren hacer una campaña nueva para habilitar un nuevo lanzamiento y se les ocurrió que hagamos una nueva app en la cual la gente hace un emoji y se detecte que estén sonriendo y en base a eso la gente que más sonría se gana un producto alguna cosa así. Todo ese tipo de iniciativas muchas veces son iniciativas con un corto tiempo de vida que no importa tanto la estabilidad sino la rapidez con la cual se hagan van a tener un tiempo corto de vida. Muchas veces no las hace el departamento de TI se subcontratan a lo mejor alguna agencia y muchas veces también de hecho quien dirige o quien pide el esfuerzo no es el director de sistemas o no es de TI sino es de un área de negocio. Entonces este tipo de proyectos de mayor innovación y mayor agilidad es la otra parte de este TI bimbal. Entonces ya no es factible manejar todos los proyectos de la misma forma necesitamos reconocer que tenemos dos modalidades distintas dependiendo del tipo de proyecto. Eso es lo que Garrer identifica como el TI bimodal. Hay críticas al TI bimodal estas críticas tienen que ver con que sobre todo Forrester ha criticado bueno siendo la competencia de Garner obviamente que los va a criticar pero tiene algunas preocupaciones válidas entre ellas pues si el TI bimodal puede generar conflicto y falta de motivación supongo que de los de ustedes que están en un área de TI si les diéramos a elegir entre oye quieres estar cuidando que jale el correo y la red o quieres estar haciendo proyectos nuevos de internet de las cosas y servicios digitales me imagino que la gran mayoría de ustedes me va a decir no pues yo quiero estar en lo nuevo yo no quiero estar viendo que jale el correo y el windows de los usuarios por otra parte no es sustentable a largo plazo o sea dejar y reconocer vamos a dejar las cosas viejas por un lado así sin moverle y vamos a manejar de otra forma las cosas nuevas pues no es sustentable porque la deuda técnica que vas generando eventualmente te va a estancar todo el TI te va a absorber y bueno un comentario que leí en un artículo al respecto que decía ¿por qué no mejor manejas todo en modalidad asombrosa? en lugar de tener el TI el TI dinosaurio y el TI bueno el TI legado y el TI de innovación ¿por qué no manejas todo TI como innovación? es debatible si eso es factible o no en realidad yo creo que TI bimodal no es tanto una propuesta más bien es una consecuencia ¿no? es una consecuencia de que de que por un lado las organizaciones de TI no están interesadas en modernizar sus aplicaciones legacy y eso muchos de ustedes lo saben ¿cuántos años tenemos? digo ¿cuántos de ustedes todavía tienen empresas tienen aplicaciones hechas en COBOL que corren en mainframe? digo en muchas empresas todavía hay ¿por qué? pues porque son sistemas de emisión crítica este que que la prioridad no es la innovación sino la estabilidad y probablemente ya ni hay gente en la empresa que sepa cómo cambiar esa aplicación entonces ahí se deja más aún ¿cuántos de ustedes tienen aplicaciones corriendo en una computadora con Windows XP este que una computadora escritora con Windows XP que en la pantalla tiene un post-it toda una hoja que diga servidor no apagar me imagino que más de uno de ustedes tiene alguna así ¿y con qué tiene que ver esto? pues sí con que para las empresas no ha sido costeable ni factible modernizar estas aplicaciones entonces necesita mantener sus aplicaciones legadas y necesita manejarlas de una forma distinta a los nuevos proyectos por otro lado lo que decíamos de que hay nuevos compradores de TI entre ellos el CMO el director de marketing que necesita nuevos proyectos Gartner hace un par de años se aventó una predicción bastante se me fue la palabra conflictiva bueno no sé si conflictiva una predicción que generó controvertida eso no conflictiva una predicción muy controvertida donde comentó que antes del 2018 los directores de marketing iban a tener más presupuesto para proyectos nuevos de TI que los mismos directores de TI entonces todos nos pusieron el grito en el cielo ¿cómo es posible que el director de TI de sistemas ahora el director de marketing va a tener más presupuesto que el director de sistemas para proyectos de TI y digo no no están así pero hacia allá va o sea hay nuevos roles que están cobrando bastante importancia que están encargando proyectos de TI proyectos de TI como este que les pongo aquí ese caso yo personalmente fui testigo de él hace poco de una familiar que trabaja en el área bueno no está en tecnología es una familia que no está en tecnología está más en marketing y de una campaña se decidió vamos a hacer un GIF creator vamos a hacer una plataforma en la cual los usuarios puedan subir GIFs y con eso se van a hacer GIFs animados y entre los que suban sus GIFs animados vamos a rifar tal cosa era un proyecto que se le ocurrió a pura gente de marketing no se involucró para nada al área de TI y se dijo ah pues yo creo que con dos semanas para hacerlo debe ser más que suficiente y vamos a tener activo esto corriendo durante como cinco días creo que fue y listo ese tipo de proyectos las áreas tradicionales de TI no están ni preparadas ni interesadas en hacerlos imagínense si uy de aquí a aquí necesitamos que el director de sistemas nos reciba para explicarle el proyecto y luego que de ahí haga las bases para ver este haga un request for proposal y se mande a varios proveedores y luego los proveedores manden su propuesta y de ahí se seleccione cuál es el adecuado y nos hagan su presentación técnica y ya que hagan la presentación técnica comiencen a desarrollarlo tenemos que habilitar un ambiente de desarrollo para que lo hagan o ya que ellos lo desarrollen en su propio servidor pero luego lo tenemos que instalar en un servidor de la empresa entonces en lo que se habilita se consigue ese nuevo servidor le pedimos al DBA que cree la base de datos en el servidor de producción se hacen las pruebas staging se hace la preliberación las pruebas en staging se mueve a producción digo en todo ese tiempo no ya hubiera pasado seis meses y es algo que se necesitaba hacer en un par de semanas porque es algo que iba a vivir cinco días entonces cómo hacen los departamentos de TI para lidiar con eso cómo hacen para no quedarse fuera es uno de los grandes retos que tienen hoy día las áreas de TI cómo hacen para no quedarse fuera de esos proyectos cuáles son las consecuencias de todo esto entonces bueno qué están haciendo hoy día qué está sucediendo como consecuencia de la transformación digital y la TI bimodal lo primero que está sucediendo o que debemos reconocer realmente no es algo que está sucediendo es algo que debemos reconocer es que la TI ha rebasado a la industria de TI cuando nosotros nosotros estábamos acostumbrados a pensar que todo lo que estuviera relacionado con desarrollo de software o con gestión de TI lo iba a manejar el departamento de TI de una empresa el departamento de sistemas ya no es así porque la tecnología de información ha rebasado a la industria de TI otra cosa que o sea hoy día prácticamente todas las empresas son empresas de software es una frase que me estoy robando de alguien la he oído en algún lado pero no me acuerdo quién pero alguien alguna vez dijo que hoy día todas las empresas son empresas de software ¿por qué? porque el software es el principal elemento de innovación y diferenciación por eso nosotros profesionistas de TI que tenemos algunas canas y ya varios años en esto pues antes cuando pensábamos en ¿qué empresas de tecnología están haciendo cosas padres? ¿qué empresas están haciendo cosas interesantes en TI? y antes pensábamos ah pues Microsoft IBM Son esas son las empresas que están innovando con TI cuando pensábamos en innovadores de TI y software pensábamos en esas empresas hoy día no son esas empresas cuando nosotros pensábamos en ¿cuáles son las empresas que están innovando por medio de software? estos son ejemplos de las que lo están haciendo Facebook Netflix Netflix ha hecho este muchas de sus herramientas internas utilizan las tienen publicadas como Open Source y Netflix es una de las empresas que más está innovando en gestión de infraestructura en la nube imagínense si Netflix para manejar la infraestructura el volumen de datos de almacenamiento este y tráfico que necesita tener a nivel que maneja a nivel global imagínense si Netflix contratara a una empresa proveedora de TI para eso digo su servidor es AWS pero usa Amazon tengo entendido pero imagínense toda su operación interna de gestionar sus servidores migrar datos monitorear aplicaciones están innovando muchísimo porque no sería costeable comprar a su proveedor lo tienen que hacer internamente y mucho de eso lo está publicando como Open Source Walmart Labs es otra empresa que está innovando también en eso en el análisis de datos tienen un laboratorio importante para análisis de datos y han publicado varias de las cosas que están haciendo Ford Ford es otra empresa que está en medio de de una transformación digital y están repanteando qué hacen qué son o sea Ford ya no se define como una empresa que hace carros es una empresa involucrada en el transporte pero cómo pues todavía andan buscando cómo si van a digo traen varios proyectos Ford invirtió recientemente no tengo el dato pero varios cientos de millones de dólares tengo entendido en una empresa de tecnología que se llama Pivotal es una empresa de software y consultoría tecnológica para transformación digital simplemente para darnos cuenta de dónde está poniendo su énfasis su prioridad Ford entonces hoy día cuando pensamos en innovación por medio de software ya no son las empresas tradicionales son otras empresas de todos los demás sectores a esto es a lo que nos referimos cuando decimos que la tecnología ha rebasado a la industria de TI como dice aquí esta frase nos estamos viendo de empresas que vendían tecnología hacia empresas que utilizan la tecnología para construir negocios completamente nuevos otra consecuencia de todo esto es el insourcing se acuerdan cuando comenzamos y les hablé sobre la función tradicional de TI dijimos bueno pues si la función tradicional de TI se está absorciando cada vez vemos que está más absorciada porque pues ninguna empresa ha dicho vamos a como logramos conquistar a este nuevo mercado como lo hicimos para crecer tanto y tener tanto éxito no creo que ninguna empresa diga ah lo hicimos porque tenemos la mejor red o el sistema de email más estable o nuestro sistema de voz sobre IP interno para nuestras videoconferencias es el mejor o nuestro sistema de administración y nómina es lo que nos permitió superar a nuestra competencia e innovar en nuestra industria todo eso son actividades no esenciales no centrales que se absorcean pero cuando tú te estás transformando digitalmente y estás desarrollando productos y servicios digitales que básicamente esa es tu oferta de negocio lo que estás desarrollando es el core de tu negocio y ese tipo de cosas quieres hacerlas localmente quieres contratar desarrolladores de arquitectos que transformen o sea que desarrollen tus productos y servicios digitales entonces en ese sentido está aumentando el insourcing que es hacer cosas en casa esto que vemos ahí son las instalaciones de una empresa que tú verías y pensarías que pues todos con sus monitores dobles y pensarías que a lo mejor es un despacho de desarrollo y no esta es una empresa de que hace como podemos decir del sector turístico es una empresa que vende y gestiona ventas y reservaciones para hotel pero justamente ellos la tecnología es crucial para su negocio y tienen muchos desarrolladores internos y el grueso de su estrategia es insourcing por eso ustedes ven que muchas empresas están buscando desarrolladores no solo las empresas de outsourcing de TI empresas de todos los sectores están buscando desarrolladores hay un nuevo otra consecuencia es que hay un nuevo rol de liderazgo de tecnología si yo les comentara que esa persona que ven ahí descalzo con una sudadera con gorritas sus audífonos es el vicepresidente global de tecnología de una empresa con más de 7000 empleados y presencia en más de 60 países muy probablemente me dirían que estoy loco ustedes esperarían que el vicepresidente de tecnología de una empresa de esa magnitud no me lo creen pero si es ese es el CTO que ven ahí es el director global de tecnología de Shipstead es lo que es segunda mano en México pero Shipstead es un consorcio global creo que en Holanda están basados y esa persona que está ahí es el director global de tecnología ahí le tengo una foto en un hackathon que hicimos en Hancún hay un nuevo rol de liderazgo hay una nueva forma de dirigir TI que tiene que ver con esto del TI bimodal y con este surgimiento de nuevos roles lo que está sucediendo es típicamente el rol tradicional de sistemas que es lo que dirigía el CIO antes el CIO era el rey ¿por qué? porque cuando TI consistía en implementar ERPs y gestionar outsourcing la verdad es que el CIO el grueso de las actividades que hacía era un evaluador de proveedores era un comprador informado pero a fin de cuentas era un comprador el grueso de lo que hacía era comprar elegir proveedores y eso todavía tiene sentido para la parte tradicional de TI que quieres outsourcear quieres bajar costo tener eficiente pero para la parte de innovación de TI donde requieres estar detectando talento requieres estar innovando conociendo nuevas tecnologías experimentando se requiere un rol muy distinto se requiere un nuevo tipo de liderazgo aquí hay tres roles que se están haciendo cada vez más populares uno es el CTO el Chief Technology Officer otro es el CDO que es el Chief Digital Officer algunos también le llaman Chief Data Officer y el Vicepresidente de Ingeniería entonces cuando tú desarrollas producto necesitas un nuevo tipo un tipo de liderazgo distinto que el del comprador o sea el CIO es más un comprador la verdad o sea para la parte tradicional de TI la parte tradicional de TI más que nada es gestionar compras la parte innovadora de TI ahí sí es desarrollar producto como parte de esto está surgiendo un nuevo tipo de empresas proveedoras de TI estábamos acostumbrados a las empresas de TI de outsourcing las fábricas de software donde tienen a cientos o miles de desarrolladores en caballerizas este y te cobran por caballerizas bueno los cubículos en cubículos eh y te los cobran por hora y este y son genéricos las personas son genéricos intercambiables y los reclutadores te dicen ah yo necesito un recurso Java yo necesito un recurso tal 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 eh y el enfoque es el outsourcing y hacer las cosas de forma repetible y estable eh pero ahora el nicho que está surgiendo es el de las boutiques y las agencias digitales son empresas más pequeñas muy centradas en en las personas en atraer talento en hacer proyectos innovadores en experimentar con nuevas tecnologías eh tienen un componente o una expertisa importante en en diseño de user experience eh tienen expertisa en el análisis de datos en internet de las cosas y sobre todo son pequeñas porque necesitan responder ágilmente o sea son empresas que desarrollan un producto a la mano del cliente no son empresas a las que les dices ah ok este dame tu RFP y nos vamos a ir por costo son empresas a las que dices oye tengo más o menos una idea hazme una propuesta de cómo la harías tú cómo la podemos hacer que es como trabajan típicamente las agencias en marketing pero ahora estamos llevando eso a la tecnología oye ando pensando en que pues con esto de los wearables estaría bueno este ver cómo mediante wearables podemos este potenciar un producto que estamos este lanzando o en el que estamos pensando si tú tienes expertise en eso que podemos hacer ah caray ya me quitaron mi presentación a ver déjame la regreso ok esa foto que ven ahí es una foto de una empresa que se llama Icalia Labs que están en Monterrey este y bueno si yo les dijera esto es una empresa de desarrollo de software pues no es lo que estamos acostumbrados típicamente si yo les hubiera dicho vamos a poner una foto de una empresa de desarrollo de software ¿cuál es la foto típica? la de dos personas de traje dándose la mano con cara de oh si somos muy serios y estables está cambiando incluso la imagen de las empresas proveedoras de software y algo importante es que están muy centradas en el talento si parecen chavos que van a una fiesta de lo que me dicen otra consecuencia que hay de todo esto oye Pedro que onda si nosotros lo que nos gusta es la tecnología y esto de los lenguajes y las herramientas danos más de eso digo no esta no es una plática para eso pero bueno si ustedes están buscando qué deben aprender por dónde deben entrarle qué tipo de cosas deben estar enterados cuáles son las nuevas prácticas y tecnologías que se derivan de todo esto de la transformación digital lo primero es algo que es llamado Red Platform hace unos años no sé si se acuerdan que circulaba se utilizaba esto de la nueva generación de aplicaciones SMAC que era el acrónimo de social móvil analytic cloud SMAC la verdad es que estaba muy feo ese acrónimo y no pegó y ya hoy día como se le llama a esta generación de aplicaciones inteligentes móviles conectadas habilitadas socialmente y con backends en la nube es Third Platform o sea la primera plataforma eran las aplicaciones mainframe la segunda plataforma las aplicaciones client-servidor y ahorita estamos en lo que es Third Platform Internet de las cosas es algo crucial fundamental es que algunos de nosotros tal vez todavía veamos lejanos y digamos no eso que eso nada más es para jugar realmente no ya muchas empresas están viendo cómo aplicar Internet de las cosas para mejorar sobre todo en logística está habiendo muchos yo veo muchos proyectos no solo en Estados Unidos sino también en México que están utilizando explorando cómo utilizar microcontroladores y arduinos y Raspberry Pi y sensores conectados a la red para poder mejorar su logística para poder monitorear transporte entonces es algo a lo que hay que entrar si nosotros como desarrolladores de software nos quedamos en ah si yo hago mis aplicaciones web para automatizar procesos departamentales mis aplicaciones de altas bajas cambios si yo me manejo alrededor de pantallas y bases de datos pero no tengo idea de qué pasa si quiero llevar eso al mundo físico cómo hacer que mi aplicación interactúe con el mundo físico con el mundo de los sensores de los microcontroladores si yo me quedo ahí digo voy a quedar relegado a un nicho un nicho en el cual no voy a estar muy bien pagado y voy a ser uno más realmente ahí donde está habiendo movimiento y demanda tiene que ver con internet de las cosas tiene que ver con arquitecturas en la nube tiene que ver con bots esto de los agentes inteligentes es otro tema importante están llegando la tecnología nos ha llevado a un punto en el cual hoy día prácticamente digo cualquier empresa cualquier persona puede desarrollar agentes inteligentes de chat bots que automáticamente reconocen textos comandos hablados escritos imágenes y en base a eso actúan de forma autónoma esto no es solamente algo que digas ay es que eso nada más lo hace Google para manejar carros no o sea eso ya lo están haciendo muchas empresas digo en México hay una empresa que se llama Hola Gus no sé si los conocen que es un agente de chat al cual tú le pides cualquier cosa y la reconoce y te dispara acciones que hable que hable un poco más fuerte ok perdón déjenme acerco el micrófono ahí espero ya me escuchen más o déjenme aumento la ganancia de mi micrófono ok listo ya entonces les decía los agentes inteligentes también están detonando los agentes inteligentes Facebook le está apostando mucho a sus agentes inteligentes en Messenger Skype le está apostando fuertemente ya también sacaron su plataforma para desarrollar su framework para desarrollar bots para Skype y ahí digo no se limita el mundo a Skype y Facebook hay herramientas y frameworks para tú construir tu propio chatbot o tu propio bot que reconozca imágenes y dispara acciones en base a eso DevOps tiene dos componentes uno es lo que es la cultura DevOps DevOps básicamente a grandes rasgos o para resumirlo muy rápido es este enfoque de agilizar el desarrollo y puesta en producción de los sistemas y evolución continua de las aplicaciones de software en la cual hay una alta colaboración entre los desarrolladores y la gente de infraestructura la infraestructura se maneja de forma dinámica y programática este ejemplo que les di de como tradicionalmente como se hace una puesta en producción de una aplicación en la cual se crea una nueva versión del producto en un ambiente de desarrollo para crear esa nueva versión se genera un build a lo mejor una vez al mes genera ese nuevo build y luego para ponerlo en producción hay que congelar todo hay que hacerlo en una ventana de cambio hay que apagar o sea hay que parar el servidor mover la aplicación por FTP al servidor prender el servidor ver que agarró bien a la aplicación y que jaló todo bien este hacer pruebas manuales para ver que todo está jalando y si está bien entonces ya restablecer el acceso a los usuarios de producción esta forma de mover sistemas a producción tradicional ya no es factible o es factible para algunos sistemas pero hacia futuro ya no se van a hacer las cosas así necesitamos estar para el tipo de sistemas que está demandando la industria necesitamos poder generar builds generar versiones de nuestras aplicaciones diario incluso varias veces al día no que se liberen la producción pero que se generen builds continuamente que esos builds incluyen suites de pruebas automatizadas que prueban cada que compilamos nuestra aplicación se corre la suite de pruebas se prenden semáforos si algo no está jalando bien automáticamente si queremos mover esa producción no es ponerlo en una computadora es replicarlo a la nube para que mandarlo a la nube para que se replique de forma automatizada en un clúster es que si queremos agarrar y cambiar un campo de una aplicación no tengamos que dar de baja toda la aplicación sino que nada más actualicemos el microservicio que involucra ese campo o ese dato eso tiene que ver con la tendencia de desarrollar aplicaciones o sistemas de software basadas en microservicios donde no es solamente un nuestra aplicación no es un archivo único no es un WAD un AR monolítico que tiene toda la funcionalidad y que corre sobre un solo application server sino que nuestra aplicación está dividida en servicios independientes que se pueden actualizar instalar replicar de forma independiente y por último otra tendencia o consecuencia tecnológica importante es el cómputo visual ya mencionamos que digo esto tiene que ver con bots también con que sucede cuando las computadoras pueden reconocer imágenes pueden reconocer contexto visual que sucede también cuando nosotros interactuamos de una forma distinta visual con las computadoras que es lo que está sucediendo con lo que va a suceder con el HoloLens de Microsoft o sea que sucede cuando tú puedes ver todo el mundo por medio de realidad aumentada todo esto que les estas cosas que les estoy diciendo algunas tal vez las vean más cercanas que otras pero todas van a ser importantes en el mediano plazo para los profesionistas de TI quienes no le entremos a esto vamos a quedar relegados vamos a hacer los próximos en unos años vamos a hacer los profesionistas de TI que se quedaron estancados y no tuvieron como crecer todo esto digo no entro en más detalle de las nuevas prácticas y tecnologías porque justamente de eso se trata SGnext en eso nos vamos a enfocar en el congreso SGnext que es el 30 y 31 de agosto los invito a que a que participen será en Ciudad de México el primer día que es el 30 de agosto estará enfocado en temas de internet de las cosas bots y cómputo visual el segundo día que es el 31 de agosto estará enfocado en DevOps testing automatizado y arquitecturas en la norma realmente les recomiendo mucho que vayan pueden consultar la agenda ahí en el sitio web para que se den una vuelta Ignacio si eres de Yucatán de todos modos puedes ir ¿cuál es el problema? pide permiso todavía tienes un mes para gestionar tu participación Abel me temo que no tenemos streaming pagado parte importante es la misma interacción que hay con los participantes ojalá puedas darte una vuelta para acompañarnos Abel también Ignacio no pues si Oscar desde España está más complicado pero ahí compartiremos las presentaciones bueno recomendaciones ya para cerrar si ustedes son ejecutivos de TI mis recomendaciones son uno que consideren la estructura organizacional adecuada para afrontar la transformación digital es decir esto que comentamos sobre el TI bimodal digo no necesariamente lo tienen que hacer así pero si les recomiendo que consideren o sea que den un paso atrás y digan wow a lo mejor yo estoy tratando de manejar todas las iniciativas de TI de una misma forma no me estoy dando cuenta que realmente tengo dos grandes grupos de proyectos y no puedo gestionarlos de la misma forma y a lo mejor para algunos tiene caso hacer outsourcing y tiene caso cierto perfil de personas y administrarlos de cierta forma y con ciertos este tipo de procesos y con CMMI y TIL y todo esto pero a lo mejor este otro grupo de proyectos pues no va por ahí aquí tengo que utilizar una estrategia más de tipo DevOps y estar pensando en arquitecturas en la nube y a lo mejor eso hacerlo insource hacerlo en casa o tener otro pool de proveedores otro grupo de proveedores para ese tipo de proyectos si son ejecutivos de TI también que acepten les recomiendo que acepten que ya no son el único comprador de TI y mejor se alíen con otros compradores de TI que hay en su empresa ya no van a ser ustedes los únicos que mandan ya no es su última ustedes ya no son los expertos de TI básicamente de la empresa estaban acostumbrados a ser el rey y que todo el que fuera TI pasara por ustedes y ustedes dijeran que ya no van a ser así las cosas porque ya TI ha rebasado a los departamentos de TI y a la industria de TI más bien si tenemos que ver cómo aprovechamos nuestra capacidad nuestro know-how para habilitar iniciativas de transformación tecnológica en toda la empresa otra cosa importante es que fortalezcan su posicionamiento para atraer talento digo quienes estén aquí que necesiten talento que tengan anden buscando gente de TI saben que no basta con agarrar y levantar el teléfono o mandarle un mail a los de recursos humanos y decirle oye necesito un arquitecto llama consígueme a dos más o menos a buena tarifa no es factible eso o sea el buen talento no está buscando trabajo lo que hay que hacer es fortalecer el posicionamiento de su empresa para atraer talento o sea que la gente que tiene talento vean a su empresa como un lugar donde les gustaría trabajar donde hacen proyectos interesantes si ustedes son proveedores de TI si trabaja en una empresa proveedora de TI mis recomendaciones son uno es que desarrollen habilidades requeridas para la nueva generación de proyectos y estas habilidades yo las clasifico en dos grandes grupos habilidades técnicas que tienen que ver en este caso con internet de las cosas ciencia de datos y arquitecturas en la nube y por otro lado las que tienen que ver con procesos de procesos las dos importantes es diseño de experiencia de usuario todo lo que es UX design y la segunda es desarrollo de productos ya no no estamos desarrollando proyectos estamos desarrollando productos digitales y esta pequeña diferencia de proyectos a productos que puede parecer irrelevante y de tan solo unas letras tiene varias implicaciones o sea como desarrollas productos tienes que pensar desde como se va a usar quien lo va a usar para que se va a usar no es ejecutar el proyecto no es agarrar ah si el proyecto se hace ya están los requerimientos definidos y ya nada más es cosa darle seguimiento tienes que desarrollar un producto con todas sus implicaciones agilízate sin perder tu calidad y confiabilidad esto tiene que ver si usted es una empresa proveedora de TI y se encuentran que están compitiendo es una empresa proveedora de TI a lo mejor tienen ustedes no sé 20 años haciendo esto desarrollando aplicaciones a la medida y tienen su certificación en algún acreditación en algún nivel de CMMI o TSP o algo así o IT y tienen a su gente certificada y de pronto llegan y compiten contra una agencia que son cinco chavos recién salidos de la escuela que o tal vez no recién salidos de la escuela a lo mejor tienen más experiencia pero todos ellos hace seis meses lo que estaban haciendo era banners y páginas webs y de pronto hoy en día dicen que ya son expertos en la nube y análisis de datos y en realidad virtual y ustedes encuentran y ellos están cobrando no sé igual y pueden cobrar menos que ustedes ¿Cómo lo hacen ustedes para competir contra ellos? Ahí su diferenciador es su calidad y su confiabilidad o sea si necesitan desarrollar nuevas habilidades para no quedarse atrás pero no pierdan su enfoque en calidad y confiabilidad porque su forma de lo que ustedes deben hacer para ganarle a ellos es no hacer lo que hicieron los chavos estos que pusieron la base de datos del IFE en Amazon sin password o sea ese es el tipo de agencias contra las cuales están competiendo una agencia digital que hacía campañas en social media y banners y de pronto le dijo a su cliente que es un partido político ah sí la base de datos del IFE ah sí no te preocupes yo me encargo de ella yo la pongo en un lugar para que esté segura y para que de ahí podamos jalar los datos de forma segura yo me imagino que eso no le hubiera pasado a alguien que tiene prácticas correctas de seguridad de calidad y personal más experimentado fortalecen su posicionamiento para atraer talento esa está repetida para ejecutivos y para proveedores por lo mismo porque hay una muy alta demanda de talento y no la van a resolver posteando en en bolsas de trabajo o poniendo tweets que digan por favor RT por favor necesito desarrolladores Python necesito desarrolladores Node.js RT por favor así no van a resolver su necesidad lo que necesitan es fortalecer su posicionamiento para atraer talento en algunos de los casos a revisar que les recomiendo que chequen empresas proveedoras que están cambiando para atender este nuevo tipo de proyectos o sea que están pues internamente transfundarse para ser compatibles con este tipo de proyectos de las grandes está Accenture que justamente creó una división nueva que se llama Accenture Interactive para poder atender este nuevo tipo de clientes y proyectos IBM también tiene una línea que se llama IBM Interactive Experience Globant es una empresa que está también si ustedes entran al sitio de Globant van a fijarse que hay un un énfasis importante en las personas en la innovación no se ve no se siente como una empresa tradicional de outsourcing de TI digo al menos desde fuera al menos en el cascarón no sea la hora de ejecución realmente que tanto estén cambiando pero al menos en su presentación están están cambiando se ve distinto algunas de las empresas locales o pequeñas que también están haciendo las cosas de esta forma ahí les comento algunas Magma Labs que están en Colima y Calia están en Monterrey de ese índigo en Ciudad de México entonces bueno ya me pasé 15 minutos perdón por el retraso espero que esto les haya sido productivo ahí pueden contactarme ese es mi correo pedro arroba sg como mx arroba pedro gk es mi twitter espero verlos en sgnext es el 30 y 31 de agosto y también les recuerdo que tenemos el próximo miércoles a la misma hora otro webinar enfocado a desarrollo de bots e integrarlos con aplicaciones móviles lo voy a dar Luis Beltrán el próximo miércoles a las 2 de la tarde denme un segundo que por aquí me están pidiendo que les muestre no sabes ah ok entonces les decía el próximo miércoles tenemos un webinar camino a sgnext donde platicaremos sobre bots servicios cognitivos y aplicaciones móviles también les recuerdo que la revista software guru el número 51 actualmente está en circulación el tema principal de este número es internet de las cosas ahí tenemos algunos artículos estratégicos y otros tutoriales técnicos pueden ustedes ver los contenidos gratis en el sitio web de sg o si compran una suscripción digital pueden descargar el pdf entre otros avisos mañana es el último día para quienes planean ir a sgnext mañana es el último día para obtener una tarifa temprana con descuento así que considérenlo chequen los precios chequen los contenidos en sg.com.mx diagonal sgnext porque mañana es el último día para obtener una tarifa con descuento la serie de webinars de camino a sgnext es apoyada por prosoft 3.0 el congreso sgnext es apoyado por prosoft y esta serie de webinars también por último les cuento que tenemos nuestro servicio sg.talento sg.talento es un servicio en línea de software guru para vincular personas con oportunidades profesionales aquí hay algunas de las oportunidades que ahorita tenemos activas abiertas los invito a que entren a sg.talento.com para que puedan consultarlas y para que creen ahí su perfil y puedan aplicar a ellos sg.talento.com irving adquiriendo el voto con comida puedes convivir con ponentes si bueno todos los ponentes ahí están en la comida entonces si digo lo que estamos pensando ahorita hacer irving es armar mesas temáticas y poner letreros de ah mira en esta mesa va a estar este conferencista y van a estar platicando sobre tales cosas para que la gente pueda sentarse donde mejor le convenga y si vas y de todos modos por algo no pudiste platicar con algún conferencista acércate conmigo y dime oye no puedo hablar con tal conferencista y yo te llevo con el conferencista y le pido que hable contigo ¿sale? entonces espero verlos por allá muchas gracias por su tiempo ya no di tiempo para preguntas veigo estuvieran haciendo comentarios aquí en el chat no sé si hay algo más que quieran comentar dejarme de tarea para que les mande info después bueno pues muchas gracias y buenas tardes gracias y